¡Hola a todos amigos queridos! ¿Qué tal, Mariam? ¿Todo bien? ¿A qué reaccionamos hoy? Hoy vamos a reaccionar a una banda que ya hemos visto y a mí me ha gustado mucho, creo que a vos también. El video está por acá. Éxtasis. Era la canción a la que... Éxtasis. Excelente canción. Bueno, estos son los mismos. El cartel de Santa en colaboración con la Kelly. También en una shorty party. No sabemos si es una fiesta corta, una fiesta para gente corta o gente de estatura más baja, puede ser. Lo iremos descubriendo a través del video. Queremos descubrir a qué se refiere en particular. Empezamos ya. Éxtasis. ¿Por qué yo no me puse el desamil? ¡Uh! Mirá ese bass. Mirá ese bass, siento que me vibran las tripas. Por ahí tengo hambre. Esto puede ser una canción de GTA tranquilamente. Tranquilamente, cuando está cargando el cartel de la Santa. Está bien. Bueno, ya trae a las shortys. Con este flow. Claro, trae a las shortys él. Son las chicas. Chicas bajitas, como diciendo, a ver cuánto me dís, unos 60. Bueno, estás ahí, pero... Estás en el límite. Estás ahí. De 1'47. Uf, vos primera. Y las ponen tipo... Como el colegio, en fila, ¿no? Trae con el shortys. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Ando bien, Harry. Vi que en tu historia estás en el mismo party que yo. Ah, está ahí la piba. Pero la trajo él. No, él trajo a la shorty. No la trajo a la piba que le gusta. Ojo. Está en la especial. Esa es la que importa. Ah, ahí voy entendiendo. A la Kelly, claro. Está ahí atrás. Está ahí atrás la Kelly. Ah, no viene sola y tampoco va solo. Están los dos. Toda chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok. Ah, o sea, le reacciona, le baila, le hace los challenges y qué sé yo, pero se hace la distinta. La diferente. La distante. Eh, me gusta. Ahora en este party vamos a ver qué pasa. Eh, están juntos ahora. Pero vinieron los dos con alguien. Que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi gana. Ya se encontraron, ¿eh? Baila, le mueve, le zumba, le graba, le posa, le con... La Kelly me hace acordar a la Joaquin nuestra, pero mexicana, no sé. Habría que averiguarlo también. La Kelly. Sí. ¿Quién es una onda? La Joaquin si te pones a verlo de alguna forma. Me pasa que sí. No es operado, me gusta. Yo lo he mirado, lo he tocado, lo he chupado. Bien, bien, bien que no sea operado. Y él lo ha mirado, lo ha tocado y lo ha chupado. Ha hecho de todo. Ajá. Está bien. Se estaba hablando y no escuché esa parte. Sí, un poco gráfico, pues. Quiero que la veas. No, no, está bien, dale. Quiero que la veas. Te creo. Yo lo he mirado, lo he chupado. Yo lo he tenido durmiendo a mi lado. Entonces no era solamente la reacción. Lo he escuchado. Había algo más. Lo he escuchado. Le ha tenido... Y como es perra. ¿Cómo lo he... Como el perro también lo olfateado? ¿Cómo es perra? No es demasiado, ¿no? No. No, es lo justo y no es necesario. Nunca es demasiado para Cartel de Santa. También lo olfateado. Como en las pornos me la he fornicado. No, bueno, pará. Es un dulce. Es un romántico. El arjona mexicano. Pablo Neruda está tipo, pará, pará, más despacio. Que estoy anotando. Momento, Franchute. Es tesoro. Soy el pasado que no ha superado. El maldito malvado que mal ha tosqueado. La tosqueado. ¿Sabés qué? En el LOL tosquear es cuando vos le tirás y te mueves. Le tirás y te mueves como para molestar. Pero que no te lastima. Sí, no, pero esto es que te hagas. Pero por ahí también es como que vos le jodés. Pero vos te le escapas que no te jodas. ¿Entendés? Si no, ¿cómo la tosqueás a la Kelly? Ella viene bien bitchy, bitchy. Y ella viene bitchy, bitchy. Bitchy, bitchy araña. Bitchy, bitchy. Barando, nalga y barando, chichi. Ah. Bitchy, bitchy. Agua Fiji es agua cara, ¿no? Me parece que sí. Pero mirá toda la guita que tiene. Tiene cadenas, tiene... Me gustan todos los próceres atrás. Muchos próceres. Juan Manuel de Rosa. Peretto es el que está ahí atrás. Sí, son distintos próceres argentinos. Y latinoamericanos. JG es ese. Ese es JG. Sí, sí, sí. Mirá las cadenas de barro. Tiene guita, loco. Además cuando vos usás un sombrero y anteojos en la noche, en un club, en un party. Es porque andás bien, boludo, ¿entendés? Querés llamar la atención. Mirá cómo paran, nalga y chichi. Y bitchy. Y con agua, bitchy. ¿Molly sabes qué es? No, no voy a decir que es una pastilla. ¿Por qué no? Y la baja con agua, bitchy. Con agua, con agua, bitchy. Exacto, esto es para todas las edades. Uy, mirá esa. No. ¿Para quién es? Para todas las edades, digo. No decimos que es otra cosa el Molly. No, 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 yo sí. Mari Mari, bueno, eso sí, ese es... Mari J. Claro. Muy pegadizo el flow, no sé si... Es muy lento. Sí, me gusta porque es como, bueno, yo estoy acá, vos estás ahí. Es como, estás en el GTA, pero en el San Andreas, en un auto convertible. No, no, no. Soy DJ, vas así con esta canción. Es sábado a la tarde. No tenés tarea, nada que hacer y estamos en 1997. Y estamos en 2024. Mirá como le mueve al Buri Buri, ¿eh? Y le mueve a la estrecha. Ah, le gusta que la miren. Es una... Por eso le reacciona a las historias y le ve los TikTok. Ah, es como medio, me hago la que sí, pero no. Baje, cae bien la que sí, ¿eh? También es una yori. Es una yori, pero no vino con él, ¿eh? No. Eso quiero. Son yori, sí. Son yori. Son yori. Deben ser las chicas. No importa, por ahí sos alta, pero sos piba y... Yori. Ah, por ahí por otra cosa. Por ahí al entrar en la party esta, te volvés yori. Por ahí... Te una. Entrás como en una... Arnia y... Yori. Yo creo que sí, ¿eh? Puede ser. Es la intención de pegarme un culiadón y si estás en el pistón, no hay peces. Mirá a tu mujer y... Ya miré a tu mujer. Ah, medio picante. Le vino... Le está chequeando la mina con la que vino. Un culiadón y... Sí. Pero quiere que un culiadón ahí mismo, ¿eh? Y si no es en el party, hijo. Eh... No sé porque la tiene la mujer vista. Sabés que también con las morras me prendo... Por eso, ¿viste? Ah, bueno. Yo iba para ese lado que le dejé. Oh, duro. Palabras fuertes. Si él no quiere en el party, bueno. Mirá que ya había tu mujer y me parece que está bien esa Yori. O sea, como que acepta a la mujer. Le dio lo que... Un tipo suertudo acá, el amigo de la barba. Taco lo mañacona como Molly. Me pongo más corny si me grabas para el only. Ya, vos dijiste, Molly es una pastilla, le pega a la Molly y se pone corny. Y le graba para el only. Si tiene que explicar tantas veces que es natural, yo no sé que es natural. Segunda vez, ¿qué nos tira qué? La doblé de explicar y aclarar tantas veces las cosas. ¿Te gustan los tatuajes arriba de la ceja, Marian? No, no me haría uno y no. Bueno, estéticamente me parece. Creo que cada uno haga lo que se le canta. Totalmente. El del cuello está muy de moda, ¿eh? La que soporta y me saludan a Karen. Sabés la que soporta, bitchy, bitchy. Bando nalga y pando chichi, baila bien bitchy. Y el amigo de acá tiene todo el brazo, ya que hablamos de tatuaje. Sí, mucho de tatuaje. Y si te fijás, tiene un smartwatch grandote. Sí, sí, sí. Pero parece un tipo grandote igual, ¿eh? Sí, sí, por eso los demás son shorty. Porque John Vina desde su metro 94 y dice, ah, todos los demás son shorty. Todo shorty. Por eso todos los somos shorty, para nosotros. Seguro. Pero que no, no saca lo mismo que la que él. No, bully no, ¿eh? Que no quiere hacerlo lo mismo que la gente. No, por favor, que no. De hecho, dice, estoy en un party. Pero toda la ambientación parece una carta de tatuajes. Sí, una onda así. Con los próceres, ¿no? Como Juan Manuel de Rosa, JMG. Mucha luz de neón, mucha joya. Mucha luz de neón. Eso marca mucho el tema de los tatuajes. Abajo está el party, pero en el piso de arriba, que es donde se ven los cuadros. Sale la gente con algún tatuaje. Se van a tatuar. Ah, bien. Me parece bien. Mucha luz, mucha joda. Todas las pantallas, ¿no? Buen lugar, bueno. Eso es más o menos como que repite un poco siempre la asistencia de las shortys, que fuman mari. Y topa molly. Molly, molly. Hay mucho enfoque en el Buri Buri de la Kelly. El exo-vende. Sí. Crudo, pero real. Totalmente real. No es como él que es felón. ¿Qué es felón? Pude imaginármelo. Pro, digamos, ¿no? Él es bien pro. Tiene un cacho de vena en el brazo, mirá. ¿Verdad, no? Tremendo. Sí, tremendo, tremendo. Ella es candente y vive sonriente mientras le avienten su cojidón. Siempre va a estar alegre. Viste que en este tipo de canciones al pasar el tiempo se vuelven como un poco más explícitas todavía. Al principio más analogías, viste, te muevo el bote y qué sé yo. Y después ya es un culiadón, una penetration, viste. No sé. Me parece. Pierden todo, se les cae la mano. ¿Ves como salta la picha en el barrio? Claro, salta. No está contenta con el chabón que trajo. De hecho, se estaba por ir con él y con nada. Está toda completa en su corazón. Es buena de corazón también aquella. No, ves que se le pone cara a ver. Sí. O es muy aburrido porque yo la miro. Estoy viendo lo que sigue. Ve ahí las luces de neón. Mira, ahí se están tatuando todo. Qué aburrido porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó. Y por qué está pasando mal. Sí, lo único que está haciendo es mirando a la que. Que no se río, dice. Ay, pará, amigo. ¿Qué haces de tu vida? Vamos a ver. Será como pelón, ¿no? No, a la rufina, viejo bribón. Viejo bribón, ¿eh? Debe tener nuestra edad un poco más. Y nosotros somos unos viejos bribón, ¿eh? Para la gata. Pinche pelón. Ojo, ahí tenés chance vos, ¿eh? Con tu bombón metido en la mente, qué buena suerte volver a tu parte. Sinceramente vine a decir. Y ahora te puso más tranquilo. Como, mirá, sinceramente te vengo a decir. Claro, ya me bajó un poco todo lo que estuve consumiendo. Y bueno, vamos a ver qué onda. Y ahí la luz de neón se repite. Y a ver qué dice ella. Ah, bien. Él es un enamoradizo. Por eso, ¿no? En el fondo. Fue corto, pero conciso. Lo único que se puede decir que es muy pegadiza, viejo. Es una cosa que es bongi. Bichi. No confío de todos estos procesos. No sé, ¿eh? ¿Decís con amigos del cartel? Sí, algo pusieron ahí, algo pasa, no sé. Podemos empezar, pero no, con alguna inteligencia artificial. ¿Qué pasa si que dice chori? Siento como que quiero tomar una moli con agua. Bichi, quiere comer chori. ¿Vos qué cantas que pronuncias? No, dice chori. Chori, el chori. Pero creo que es la forma de pronunciar de él la S-H. Sí, y parando dice pagando. Ah, puede ser. Pero el chori acá en Argentina es choripánico. Nos jodemos un choripán. Moviendo el booty, booty. Y la Kelly está ahí tranquila, ¿viste? Se sentó ahí. Bueno, bajamos los humos. Vamos a ver qué dice. Chori, chori. Chori. Chaman, claro. Fumando mari, mari. Y sí, dice fumando mari y te hace así, ¿viste? Como que... ¿Qué era out of here, brother? Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo siento que estoy por tomarme una moli con Fiji y primero averiguo qué es y después... Y después te haces un tatuaje en el piso de arriba. Sí, señor. A mí me gustó. Me gustó, me gustó mucho la canción. Me gustó la que Kelly, que no la conocía, parece buena piba. Sí, y él también al final terminó siendo bueno. Sí, al final. Sinceramente, la verdad que... Quiero verte sonreír, la verdad, terminó siendo un romántico. Sí, igual y siempre. Un romántico moderno con otro tipo de forma de llegarle a la chica. Me dan ganas de volver a reaccionar a otra cartel de santa, así que si alguien tiene alguna idea, nos avisan, se suscribe. Sí, exacto, se suscribe, nos pueden dar un like, una campanita, sería espectacular. Pero lo que ustedes puedan hacer para que podamos interactuar y decirles, bueno, esto sí, esto no, es comentar, es lo que sea, está más que bienvenido. Sí, totalmente. Así que bueno, ya será, hasta la próxima. Gracias por estar, les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Chau.